Rosa Sabedra, selector de demanda. Es bueno aplicar un poquito de frío para que todo se inflame. Los servicios de urgencias son unidades hospitalarias que están destinadas a la atención de aquellos pacientes que sufren urgencias o emergencias médicas, que son cuadros, su mayoría, de origen muy súbito, que amenazan la vida en forma inmediata. Y eso significa que tanto nuestro personal como nuestros recursos físicos y todo lo que tenemos en esta unidad tiene que estar enfocado y destinado a ese tipo de pacientes. Es importante entender que una otra condición médica que una persona pueda sentir es necesariamente una urgencia médica o una emergencia. Y por eso es que para hacer un correcto uso de los servicios de urgencia, lo primero que uno tiene que hacer es acercarse, ojalá, al servicio de salud primaria de urgencia más cercano para que sea evaluado por un médico general, quien es la persona que tiene que determinar si el paciente sufre o no una emergencia que requiera atención aquí en el Hospital Gustavo Frique. Otra cosa que es muy importante para que la población sepa es que la atención en los servicios de urgencia no ocurre por orden de llegada. En nuestro servicio existe lo que se conoce como selección de demanda. Esto quiere decir que hay un profesional de enfermería que hace una evaluación preliminar y determina cuál es la prioridad que tiene el paciente en particular y por lo tanto si usted tiene una prioridad alta, ya sea en categoría 1 o 2, va a ser atendido en el menor tiempo posible. Pero si no tiene una condición que represente una emergencia médica en el momento, su categoría va a ser 3 o 4 o incluso 5 y eso significa que los tiempos de espera se van a aumentar porque los recursos que están destinados para la atención de los pacientes se van a enfocar en aquellos que están más urgentes primero. Es sabido que durante la época de invierno aumenta la consulta y las hospitalizaciones por problemas respiratorios y eso es importante que la gente sepa que hay que tener acciones de autocuidado para evitar contagiarse o contraer una enfermedad respiratoria. Es muy importante que todos los pacientes de riesgo, aquellos adultos mayores y aquellos niños pequeños, sean vacunados para evitar la infección por brotes de virus respiratorios que ocurren en este periodo. Lo otro es que los pacientes tienen que tener un adecuado control de sus patologías crónicas en los consultorios porque aparte de los problemas respiratorios que tenemos en el mes de invierno, también tenemos una gran cantidad de pacientes que consultan por enfermedades crónicas descompensadas y eso muchas veces traduce la imposibilidad de llevar un buen cuidado médico y de enfermería de aquellas condiciones crónicas como la hipertensión, la diabetes y otras. Uno de los aspectos que hemos observado en los últimos meses es que nuestras consultas, en general en la urgencia han tendido a estabilizarse e incluso disminuir si las comparamos con periodos previos. Pero lo que sí hemos observado es que el número de hospitalizaciones ha ido aumentando. Esto traduce que los pacientes que están consultando los servicios de urgencia son cada vez más enfermos, tienen más condiciones crónicas debilitantes y estas condiciones habitualmente están descompensadas y eso hace que tengan que hospitalizarse a través de la urgencia para en el hospital ser compensados y poder superar el problema que los aqueja. ¡Gracias!